muy buenas ciudadanos y ciudadanas efectivamente bienvenidos a el hangar yo soy anubis y hoy os voy a hablar de la presentación shooting up de la citizen con que la habíamos dejado ahí un poco en standby bueno precisamente porque desde dentro de zig el último vídeo que se hizo en directo el viernes pasado estuvo estuvieron hablando del nuevo modo de juego que va a llegar bueno en cualquier momento dentro de la primera mitad del año o sea lo más probable a mitad del año eso sí antes de empezar vamos a decir rapidísimamente un par de cositas la primera de todas bueno pues aquí en imagen tenéis esta armadura para todos aquellos que compraron el goodies pack de la citizen con está entregado se está registrado ya en la cuenta pero no nos van no va a estar todavía ingame hasta el próximo parche que probablemente sea pues a finales de febrero esto es una estimación mía pero me la juego que es una que estará a finales de febrero junto a la carga efectivamente ya estamos en febrero sabemos que ellos prometieron traer la carga en febrero pero bueno febrero tiene 29 días y hasta ahora y por ahora bueno pues se han comprometido en traerlo dentro de estos 29 días dentro de febrero en algún momento así que bueno pues sabiendo esto yo diría que es posible que lo dejarán para marzo para la 3.9 pero bueno aún así la tenemos relativamente cerca y por ultimísimo antes de empezar bueno pues ya habéis visto esta última semana estos últimos mejoras sobre todo han subido unas cuantas cosas de la 3.9 sobre todo esa navegación 3d tanto el tema de evitar colisiones como el vuelo dentro de los planetas que están bueno pues el vuelo dentro del planetario ya está terminado y la evitación de chocarse no está a un 66 por ciento ha subido bastante en muy poco tiempo o sea probablemente ya tendrían bastante trabajo hecho al respecto y bueno también ha subido unas cuantas cosas lo cual está perfectamente aunque también es cierto que han quitado un par de cositas primero esa armadura de caza recompensas y por otra parte ese tratamiento no de las sombras grandes planetarias bueno se ve que se les ha echado un poco el tiempo encima así que han sido eliminadas para ajustar tiempos sinceramente a estas alturas ya después no pasa nada nada me sorprende así que bueno pues por lo menos han terminado unas cositas y seguimos avanzando y ahora sí vamos a la presentación oficial no es nada más y nada menos que el nuevo modo de juego citers of war algo así como el teatro de la guerra esta charla como podéis ver nos la da sin tracy y richard tyler como es costumbre en este tipo de charlas bueno lo primero es remontarnos un poco a las bases al principio y ese no es otro que el electronic access esto dentro del lore de star citizen es por así decirlo una especie de simulación un juego dentro del propio mundo de star citizen implica eso bueno pues aquí es donde se encuentran tanto space marine como todo el sistema de carreras como el de peleas de naves etcétera básicamente esto desde un punto de vista ya no del lore sino desde los programadores esto es básicamente un sandbox una simulación cerrada para que los propios jugadores probasen las diferentes modos de juego primero para probar el modo de vuelo después para el combate después para el tema de carreras después para el modo de fps en primera persona etcétera y este es el siguiente paso citers of war reúne tanto vehículos como personas como naves todo en un mismo en un mismo mapa y bueno pues todo dentro de ese paraguas no que ellos mismos dicen dentro de lo que es el electronic access no esa simulación dentro de star citizen evidentemente parte de las ventajas de todo esto es que es una simulación así que es más estilo juego no tiene esa permanencia que tiene pues valga el su propio nombre el universo persistente bueno pero qué es exactamente bueno pues básicamente es un juego un tipo de juego estilo battlefield se reúnen más o menos unas 40 personas y está dividido en tres fases en este caso en el mapa que nos presentaron y que pudimos jugar bueno tanto nosotros como como otros youtubers que ya conocéis no arieneo bisel red también lo probaron otros jugadores no de organizaciones como liberum civis estire y absolut cero o sea que lo probamos bastante es bastante de lo que estábamos allí y bueno y me dejo organizaciones en el tintero bueno pues como decía este modo de juego básicamente está dividido en tres fases la primera es conquistar una zona en tierra después la segunda fase sigue en tierra pero ya mezcla vehículos y naves en la atmósfera y la tercera fase es en el espacio bueno para evitar una serie de unas comunicaciones no una misión este juego se llama o sea titulado citer software no como teatros de la guerra porque se supone que los mapas que vamos a jugar van a ser esencialmente históricos por así decirlo van a ser dentro del lore de star citizen pues van a ser eventos no que tuvieron lugar y bueno pues por eso de ahí el que sea un teatro bueno y la idea de hacer este modo de juego porque no bueno pues básicamente bueno star citizen tiene pinta no aunque no lo dicen ellos abiertamente pero tiene pinta que va a ser un juego que va a consumir bastante tiempo en general de manera que bueno digamos que bueno tú estás en tu trabajo a terminas y tienes media hora bueno pues esa media hora la puedes usar para el juego bueno pues para star citizen que es más o menos lo que deben de durar estas estas partidas además todo lo que podéis ver y es algo que ya está incluido en el juego no han tenido que hacer ningún tipo de trabajo significativamente potente para incluir este nuevo modo de juego las naves ya estaban el equilibrado ya estaba etcétera y además también le sirve bueno pues como un modo para equilibrar el universo persistente al fin y al cabo toda la información que sacan de aquí es se puede llevar al universo persistente y todo lo interesante el universo persistente se puede traer aquí no está bastante bien en cuanto a esta batalla en concreto bueno pues estamos hablando de en el sistema nexus es el piratas contra advocacy no contra esta policía de la ue básicamente estaríamos hablando de una evolución de una serie de mineros que skill man el planeta se mueven de un lado a otro y sin ningún tipo de miramientos con que hacen como lo hacen a quien pagan que no sea lo único que le interesa son los beneficios lo cual bueno pues al final da un da un problema no de legalidad así que bueno pues básicamente de eso se trata no en eso está enmarcado esta batalla la ue mandó un equipo para recuperar el planeta y eliminar este grupo que además es especialmente violento bueno como he comentado al principio está este tipo de partida está dividido en tres frases la primera fase sería destruir o desarmar esas primeras torretas antiaéreas en la segunda fase sería destruir lo que es en la torre de radar y por último ese láser minero espacial y brutal es el que está no liando todo el problema la primera fase bueno pues es como una especie de mapa del star marine ya habéis visto que básicamente es pegarse tiros en un sitio relativamente pequeño la segunda fase ya estamos hablando de más de cuatro kilómetros de distancia no de un punto al otro donde los defensores tendrán muchas naves y los atacantes muchos vehículos donde precisamente la balista tendrá un un elemento clave no sería un elemento clave ya que bueno la balista ahora mismo vas a un planeta la sacas y ponte a esperar a que venga alguien sin embargo aquí bueno pues la balista se deshace de las naves que da gusto por último lo que tenemos en imágenes ahora mismo estamos viendo cómo se hace un descenso de tropas no se traen tropas aquí a lo alto de ese láser minero donde habré existirá tanto combate espacial no con las naves ya tenemos esa diferencia de combate atmosférico a combate espacial y después también bueno la idea es destruir ese láser minero que se puede hacer desde fuera o desde dentro los equipos de tierra no pues están asaltando esta esta estación y bueno pues como podéis ver es bastante entretenido por supuesto y fiel a sus ideales bueno pues todo esto sin pantallas de carga o sea una vez que empiezas a jugar pues directamente ya tiene la tecnología para que puedas ir a cualquier parte incluso no descartan la posibilidad de que existan mapas que puedas moverte de una luna a otra o de cosas así no después un poco más lo que es el tipo de gameplay como podéis ver aquí es el nuevo interface donde tú bueno pues spawneas donde tú entras al juego no donde podrás ver que muy parecido a los juegos battlefield tienes distintos puntos para entrar dentro del juego y dentro de cada punto bueno pues tú puedes seleccionar el tipo de personaje que vas a usar ya que bueno en principio están predefinidos ahora hablaremos de ellos un poquito más también puedes irte por ejemplo a la zona c o la zona b donde seleccionarías un vehículo o una nave también puedes seleccionar si serías o no el copiloto o el artillero o el piloto o sea que bueno en principio como otros juegos pero bueno está bastante bien aquí podemos ver bueno los diferentes tipos que existen ellos lo quieren definir más que como clases porque como star citizen no no son clases diferentes son más bien tipos de configuración diferentes en cuanto a armadura y armas bueno pues tenemos cuatro tipos los cuatro de la izquierda serían los de la advocacy y los cuatro de la derecha serían los de la supremacía de supreme que son bueno pues los malos en este caso o los menos buenos la cuestión es bueno tenemos para diferenciar el asalto el soldado de a pie francotirador y el anti vehículos en este caso también siguiendo un poco al lore las armas de asalto por ejemplo de la advocacy o de supremacy son diferentes esto no implica que exista algo que sea mejor o peor no puede ser que hay armas que sean algo mejores y otras que sean algo peores también por ejemplo detalles no a mí me gustó estuve jugando bastante con el anti vehículo porque llevaba la rail no y la rail que bueno que está pensada precisamente para derribar naves o algunos vehículos bueno pues imaginar lo que le hace una persona es muy interesante no hay además porque donde apuntas es donde da el rifle francotirador tiene que tienes que tener en cuenta la respiración apuntar esto lo otro no bueno pues tú ya cada uno se ajusta a su modo de juego por supuesto aquí también existe esa simetría no para el imperio tiene esa raigan y para los piratas tienen un lanzacohetes que también va bastante bien pasamos ahora entonces a hablar de los vehículos tenemos vehículos de tierra como el ciclón el ursa rover y la balista el ciclón está bastante bien mucha movilidad velocidad capaz de llevar a un artillero y de hacer bastante daño a tropas de a pies y las pillas de al descubierto por otra parte tenemos también el ursa rover el ursa rover funciona muy bien aguanta bastante los golpes aunque sí que es verdad que es fácil derribar al piloto a través de la cristalera y bueno está armada y es capaz de transportar a bastantes personas por último tenemos esa balista la cual bueno pues da una sorpresa una auténtica sorpresa ya que en el juego normal bueno pues puede pasar un poco desapercibida pero sin embargo dentro de este modo de juego pues es una aniquiladora de naves y en cuanto a naves bueno pues tenemos la bucanir por una parte tenemos su contra su luchadora número uno frente a frente que es esa hornet tenemos también esa arrow dando vueltas por ahí muy rápida muy potente y por último para transportar las tropas y estar bastante bien armado tenemos esa vanguard o plight lo más interesante de todo esto es que las estadísticas que tenían en el momento no de lo que más mataba era con diferencia esa bucanir así que hay que tener cuidadito están muy bien armadas aunque sean un poco flojas bueno vamos a volver un poco al tema de las fases quieren hablarnos un poco de cómo sería no esa primera fase que sería destruir o desarmar esas torretas antiaéreas que básicamente es entrar con tus soldados y desactivarlas no eso usaríamos en este caso esos portátiles no que ya hemos visto otras veces en esther marine que es precisamente para bueno pues para eso para desactivar estas torretas bueno por supuesto ese es la misión de las bocas y por parte de lo que son los piratas pues evitarlo para esto bueno hay un vehículos de tierra que son bastante potentes en el ataque pero bueno también se cuentan con anti vehículos hay bastantes buenos sitios para los francotiradores y la verdad es que es una es la es la fase como por así decirlo como más normal pues la más común porque no deja de ser un mapa fps relativamente pequeño digo relativo porque no es tan pequeño bueno tras haber conseguido eso pasaríamos a la fase 2 que básicamente es destruir la torre que contiene el radar no lo importante de esto es que hay dos maneras diferentes de conseguirlo una de ellas mediante un asalto por tierra tendrías que entrar en el edificio y mediante estos portátiles no sobrecargar ese eso lo que es esa antena por otra parte o esa torre por otra parte se puede hacer también disparándole directamente con lanzamisiles o con los vehículos o con las naves y destruirlo de manera que bueno obligas al atacante tiene esas dos vertientes para poder elegir qué mejor le viene mejor o algún jugador que sea especialmente bueno y destaque en algo pues puede guiar por ahí mientras que al defensor bueno pues debe defender tanto el cielo como la tierra una vez hecho eso pasaríamos a la fase 3 la cual bueno pues funciona básicamente como la fase 2 desde las naves se puede derribar o destruir esa cabeza del láser minero y desde tierra se puede desactivar mediante esos portátiles o sobrecargarlo para destruirlo la idea bueno es que estos portátiles sea más complicado que la fase 2 de manera que tienen un pequeño cooldown un tiempo en el que no se puede hay que esperar hasta volver a reutilizarlos y te obliga a moverte por el mapa lo cual bueno pues incentiva la muerte al fin y al cabo te encuentras con todo tipo de enemigos de por medio defendiendo esos propios portátiles muy interesante también en esta fase que se usan las naves de transporte de tropas y las dejan bueno pues donde puede ser más interesante además de que una nave por supuesto puede derribar en cualquier momento a ese transporte de tropas y deshacerse de un montón de jugadores de una vez o incluso en lugar de defender disparando a otras naves defenderlo e intentar pillar a esos jugadores desprevenidos que estén fuera de las estructuras cerradas no de manera que bueno es una muerte segura bien para dar un toque diferente también se han incluido algunas mecánicas nuevas por ejemplo los spawn points no los puntos donde entras tú a jugar de estos van cambiando entre las fases y por supuesto pues hay algunos por ejemplo interesantes como son los puntos móviles en el caso de la ursa o del ursa se puede utilizar como punto de spawneo del equipo que implica eso que si un conductor lo deja en un sitio más o menos oculto en el que no pueda ser derribado fácilmente podríamos tener el equipo atacante ese esa zona de despliegue muchísimo más cerca del punto y poder hacer un destrozo por otra parte a lo mejor es mucho más interesante para para el equipo defensor ser un poco más listo y eliminar este tipo de puntos o este tipo de amenazas antes que proteger en sí misma lo que es la la misión sino bueno es una cuestión ya sabéis que estas cosas varían según la partida los jugadores etcétera bueno paso ahora a enseñaros cómo era sea world room esa sala de guerra en la que probamos el juego básicamente eran esos 40 ordenadores 20 y 20 y hacíamos dos rondas 20 minutos con un equipo 20 minutos con el otro teníamos el chat de voz activado de manera que bueno nos podíamos comunicar con el resto del equipo para para los fines y la verdad muy interesante por supuesto los equipos que tenían puesto eran una auténtica bestia y no había demas y no había prácticamente lag ni ping de vez en cuando encontrabas alguna cosilla pero todo va relativamente fluido claro después habrá que ver esto implementado realmente en internet muy interesante también es que había distintos modos de en cada uno de esos puestos había diferentes modos había dobles joystick o teclado y ratón no había un solo joystick y es hacer ese mando de gas típico de los jotas así que en general bueno pues nos lo pasamos bastante bien lo importante de todo esto en realidad es que siguen usando el feedback de la civic en con por ejemplo el tema de los vehículos cuáles son los que más odias cuáles son los que más te gustan qué problemas más considerado importantes cuáles no incluso ellos mismos se han dado cuenta que existen una serie de problemas que ellos no se habían dado cuenta y nosotros sí se lo habíamos comentado bueno nosotros los jugadores así que bueno porque todavía siguen filtrando todo toda esa información que sacaron de la de la civic en con en cuanto al tema de la ya o meter un bot es una pregunta que hicieron en el programa de el viernes bueno pues dicen que sí que está prácticamente terminado que está todo hecho sin embargo siguen trabajando en detalles ya que la y así es en estar completa es algo que ya sabemos pero no lo hemos visto en el roadmap así que bueno pues siguen trabajando en ello sencillamente con todo esto bueno pues vienen también mejoras en el sistema de matchmaking que bueno que están trabajando en ello o sea tampoco vamos voy a dar muchos detalles ahora porque básicamente lo que están diciendo es que lo que quieren es unificar spectrum con el juego que sea más fácil unirte con tus amigos y bueno es una serie de cosas que en realidad ya sabemos que llevan detrás de ello bastante tiempo pero bueno que lo quieren incluir dentro de este tipo de juego evidentemente además de esto mismo sea no sólo hacer un matchmaking correcto sino el hecho de poder por ejemplo hablar con gente a través de spectrum con gente de tu clan con gente de otro clan de otro chat hablar lo que sea y quedar con ellos y hacer una escuadra y ahora esa misma escuadra que os mande directamente al juego no pues eso es otra cosa en la que están trabajando para que ese acceso sea sea bueno sea fácil y una manera correcta no de unirte con otros jugadores por supuesto el sistema de boip no para comunicarte con tu equipo estará incluido y además van a hacer algunos cambios bueno en esta misma en estas mismas imágenes ya vamos habréis fijado que la tecnología planetaria aquí es la v3 ya tenemos la v4 bueno pues es evidente que la v4 estará incluida en el modo definitivo también en la charla nos comentan que tienen pensado incluir ciclos día noche de manera que bueno que si te toca luchar en plena nocturnidad uno pues añade ese factor no diferente y más complejo sobre todo también se hicieron algunas preguntas sobre el tema de el disparo asistido no si alguno de los jugadores que pueden tenerlo o no pueden tenerlo la cuestión es que están trabajando en muchos aspectos en el tema de del ping del delay no del retraso que existe y todo eso no el fin y al cabo no quieren meter mano en tema de ayuda de disparo y ese tipo de cosas hasta que exista bueno pues una fluidez real no en el tema de lo que es la conexión networking no del juego que bueno que ya sabéis que están en ello en el programa de el viernes también le preguntaron sobre el tema de los elementos destruibles no dentro de lo que es el mapa y efectivamente bueno pues los va a ver los hay en el universo persistente ya existen y tal sin embargo bueno también quieren decir que no todo el mapa y absolutamente todo sería destruible porque eso consume una cantidad brutal de recursos entonces bueno para el tema de sincronización etcétera eso podría acabar no con con el gameplay con el sistema de juego y con todo si estarías constantemente consumiendo este tipo de recursos sólo para ver cosas rotas y sincronizarlo para que todo el mundo vea lo que está roto de la misma manera de manera que bueno que tienen distintos tipos no voy a entrar en describirlos pero básicamente saber que las cosas más básicas como por ejemplo balas cristales y cosas así los agujeros de bala me refería pues eso sí va a estar y probablemente añadirán más cosas en el futuro estilo cosas que están prediseñadas para que se rompan pero pero no va a ser un trabajo al completo bueno que más han añadido que más tienen listo ya bueno pues se han hecho mejoras en las físicas ya que han hecho algunas algunas mejoras en el physics proxy se van a aprovechar de ello esto es algo que bueno que no han querido hablar mucho de ellos a que lo tienen un poco entre comillas como algo reservado así que bueno pues podemos esperar entre comillas relativamente próximamente alguna novedad en cuanto a las físicas y su mejora también es verdad que van a aprovechar el server o si es el ocs del servidor que antes pues no lo hacía y también el tema del v4 planetario que esto ya lo he comentado hace un momento eso ya lo tienen implementado dicen que se ve mucho mejor y que está espectacular además de eso bueno pues han visto según un feedback y que ellos mismos se dieron cuenta que la gente a veces se despistaba un poco no mientras jugaba y van a añadir o han añadido ya de hecho algunas ayudas de lo que tienen que hacer no sobre todo el tema de que está grabado de si vas hacia atrás no pues una voz que te diga pues vuelve al campo de batalla no cosas que tienen otros juegos pero que éste podría resultar confuso el hecho de que no lo tenía lo que más le ha costado no sea no es difícil añadir eso pero si es algo que consume mucho tiempo ya que tienen que diseñar cada disparador de evento entonces bueno pues como sabe que vas en dirección contraria que ha cambiado de fase que este y lo otro no bueno pues eso también han hecho cambios en lo que es en esa pantalla principal de elegir tu punto de spawn no tu punto de entrada en juego básicamente han usado el nuevo sistema de building blocks y dicen en resumen no dice que está mucho mejor no es más claro es más fácil de seguir y que está genial también han hecho mejoras en lo que es la transición entre fase y fase ya que sí que es verdad y yo soy me encuentro entre las personas que les ha pasado de lo que os voy a contar entre la fase 1 y la fase 2 tienes que andar de un punto del punto al punto b se dicen en la propia misión te dice que está bastante lejos pero lo que no te dice es que tienes que andar 4 kilómetros con tu personaje entonces claro más de una persona yo incluido se encontraron en mitad del bosque diciendo lejos cuánto es lejos es que es muy lejos y por otra parte la mayoría de la gente se había llevado un montón de vehículos y me encontraba sin vehículos sin manera de moverme y la verdad es que todo bastante frustrante bueno pues eso lo han intentado corregirlo añadiendo un poco más claridad a cómo se pasa de una fase a otra que tienes que hacer y dónde tienes que ir de manera que aclara eso un poquito más sobre todo para los nuevos jugadores más que porque una vez que ya te conoces el mapa pues ya sabes cómo es la dinámica pero ya sabéis que cuando uno llega nuevo a un sitio pues siempre es más complicado nos comenta también en este vídeo del viernes pasado que tienen más mejoras y van por la mitad de la lista de cosas que han hecho pero bueno no no lo terminan y muy probablemente tengamos un insight star citizen próximo cuando vayan cuando vayan a publicar esto pues saldrán un insight sacarán un insight por los que explicarán todo esto y por lo tanto bueno pues tendremos toda esa información pero no se han podido dar ahora también le hacen una pregunta es el tema de jugadores mínimos han hecho varias pruebas probaron con cuatro contra cuatro pero eso la verdad es que se complica y hace que la cosa sea bastante anodina no les ha gustado así que la han colocado en un 8 contra 8 mínimo y a partir de ahí pues la sala se puede ir se puede se podrá ir llenando algo importante al respecto y es una información que por ejemplo yo desconocía y es que actualmente space marine en general tiene tiene un bug tiene un problema y es que si tú entras en una sala si no entras dentro de una fracción de tiempo no establecido sencillamente te crean otra sala entonces da la impresión de que cuando estás buscando sala para jugar a space marine están vacías juntas con tres cuatro personas y ya y ya no vuelven a ya no se une nadie más y de la sensación de que no hay nadie jugando pero la realidad es que la gente que entra lo que está haciendo es el servidor es creándoles una pantalla nueva para ellos entonces hay un montón de pantallas o de servidores funcionando con pantallas con cuatro o cinco personas la verdad es que eso bueno se dieron cuenta en su momento esto está solucionado para para citer software y y bueno por supuesto entrará con cuando entre citer software que será probablemente para 39 una cosa así no seguro pero probablemente entrará también la esa mejora para space marine en todas sus sus vertientes para que esté actualizado al menos y bueno se pueda jugar adecuadamente también relacionado con esto bueno todo esto este bug nació precisamente para intentar limitar el hecho de unirte a una partida que te unas justo en el momento en el que una persona ha hecho un raje kit no lo que viene a ser que sabe que va a perder y se pone se comporta muy mal se se pone como un niño se enfurruña y se va ala he perdido porque todos sois malos así que te mete a ti y resulta que te mete justo cuando termina la ronda y se acaba el juego y acabas de perder un montón de tiempo bueno pues eso se elimina de manera que sólo entres en partidas que aunque esté pueden ser que estén en funcionamiento no estén a punto de terminar lo cual bueno pues es de agradecer también hacen un comentario en cuanto al sistema bueno a las diferentes mecánicas que están por entrar no por ejemplo el tema de medicina o curar a alguien durante la batalla o ese arrastrar cuerpos no que llevan ya trabajando en ello bastante tiempo podría ser útil no que necesite el software seas capaz de arrastrar el cuerpo de uno de tus compañeros que ha sido derribado ocultarte en un lugar seguro y entonces revivirle no es algo que ahora mismo no está disponible que si está en otros juegos y que probablemente esté pero lo que quieren aclarar es que no va a ser algo que prueben en citer software y después lo implementen en el universo persistente sino más bien al revés una vez que esté listo para universo persistente como el citer software usa exactamente las mismas programación funcionalidades todo eso es lo mismo exactamente lo mismo de manera que una vez que esté en universo persistente se podría plantear ponerlo en el citer software y quien dice el tema de curación porque parece el más evidente podrían haber otros también como no sé guerra electrónica o bueno no sé diferentes diferentes mecánicas que están por por ser incluidas por supuesto quieren hacer hincapié en el hecho de que algo que ya hemos comentado que usan todo todo este sistema de universo persistente lo que quieren decir es que no es que tengan un equipo encargado para esto y esté perdiendo una cantidad de tiempo terrible para crear este sistema de juego no es más bien cogen las piezas que ya tienen hechas y las juntan para crear un nuevo modo de juego que en realidad no está técnicamente retrasando star citizen de manera de manera obvia no el hecho es que bueno hay gente trabajando en esto que no está trabajando en otra cosa pero sí que es verdad que esto no deja de ser un una buena manera para probar las mecánicas para probar el combate y para equilibrarlo además de esto también han comentado el hecho de que probablemente en el futuro se pueda ampliar la cantidad de total de jugadores a la vez no se estamos hablando que ahora mismo son 40 jugadores como máximo bueno pues básicamente cuando todo el juego fluya de una manera más o menos normal no que no que todo funcione bien bueno podrían probar perfectamente subirlo hasta a 100 jugadores no dentro del mismo servidor porque técnicamente pueden claro por otra parte también es verdad que para ellos probar esto es reunir a 100 personas para trabajar para para probar el juego de una manera más o menos viable no es tan fácil como parece sobre todo porque eso sí retrasaría de una manera evidente tendría un impacto entonces bueno pues están viendo que eso en el futuro se podría hacer aunque ahora mismo no está dentro de los planes más inmediatos también comentan que bueno el hecho de tener este este modo de juego activo y dependiendo del impacto que tenga y que cuanto juegue la gente puede ayudar a impulsar otro tipo de naves vehículos dentro del juego por ejemplo nova tank es un pedazo de tanque que actualmente lo colocas en el pu y bueno está bien para pasearte y disparar un poco pero bueno hasta que te cruces con otra persona que se le puede dar un tiene un impacto real dentro del universo persistente relativamente bajo sin embargo en un juego o en un modo de juego como este pues sería algo importante no sería algo clave bueno pues quiera que no este modo de juego si funciona y si todo va bien podría aumentar la probabilidad de que se subiese la prioridad la prioridad de crear ese tanque de crear no bueno si de crearlo ya está la idea pero no está todavía diseñado de la misma manera pues hacer una misión dentro de una nave capital pues ya lo tienen pensado realmente que les falta tener la nave capital terminada y hacer el juego dentro no porque se puede hacer perfectamente como pues cosas como esa estarían impulsadas no dependiendo de lo bien que se ha recibido esto y de lo que juega la gente etcétera por supuesto quien dice naves capitales dice otro tipo de naves en general no me refiero en las naves que hemos visto que son las que están incluidas en este modo de juego pues son las que han probado las que han ido viendo que funcionan bien y por ejemplo en el caso de la nave de descenso habían pensado meter una valkyrie de manera original sin embargo el propio este método de juego les permitió ver que la valkyrie consumía muchos recursos por bueno pues con por cómo está hecha no de manera que tuvieron que sustituirlas por esa por esa vanguard la cuestión es que este tipo de juego bueno pues la creación de este tipo de juego les ha permitido también ser capaces de discernir pequeños problemas que a lo mejor el universo persistente pueden pasar por alto mientras que así son capaces de ver eso que tienen que arreglar que tienen que cambiar todo de una manera pues relativamente rápida no entre comillas bueno pues con esto vamos a ir terminando ya habéis escuchado esencialmente lo más importante así que nada para hacer un súper resumen para pues para saber que antes de la mitad de este año o sea antes de veranito deberíamos de tener este nuevo modo de juego en nuestras manos así que bien perfecto vamos a ir probando y bueno esto va a permitir algunas mejoras en algunas naves y equilibrado del juego que ya tenemos y también probablemente tengan algunas novedades de cosas que se incluyen en el universo persistente hasta entonces que se incluirán bueno pues en el nuevo modo de juego así que chicos pues nada espero que os haya gustado yo os digo que yo lo probé allí y me gustó bastante fue muy entretenido mi único miedo real es el tema de la telemetría ya que habrá que ver ese rendimiento después real por internet y cómo juega el lag el ping etcétera habrá que verlo pero ese es mi miedo real más allá porque el juego en sí mismo era entretenido estaba divertido así que nada pues nada chicos me comentáis qué opináis que os ha parecido y está básicamente me dejáis en los comentarios cualquier cosita me dejáis un like también si os ha gustado el vídeo suscribiros si no estáis suscritos para estar al día de toda la información de star citizen y se despide el ciudadano anubis nos vemos en el universo chao y y y y y Gracias por ver el video.